No me preparo porque siempre se va a prepararme para sus entrevistas. A ver, en febrero se envían los tres informes indicando que no es pertinente ni es conveniente mantener ese contrato. ¿Quiere dar por terminado ese contrato? Hay una presión política tremenda de Hernán Luque Lecaro. Luque Lecaro le remueve del puesto porque al ser presidente de EMCO, él también presidía los 12 directorios, incluyendo el de Flopé. Le sacan a Estupiñán. Estupiñán le envía un informe en febrero al presidente de la República. Le envía una carta en marzo del 2022 indicándole las irregularidades en EMCO y en Flopé. Y nada de eso tomó en consideración el presidente Lazo. No me dejó hacerle preguntas como, por ejemplo, que el señor Estupiñán no dijo que dentro de ese contrato, que es lo que se está ventilando, Mauro, dentro de ese contrato hay una penalidad, de que si se termina con ese contrato resulta más perjudicial. Lo siento, ya también. Yanel, sabe usted que sigo meses antes se podía notificar por terminado el contrato, Yanel. Vamos, por favor, sigamos con otras entrevistas, por favor, porque no podemos decirlo. No, lamento, Yanel, su actitud del día de hoy, porque siempre ha existido mucha cordialidad, pero lamento la actitud suya del día de hoy. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por esto. Por favor, sigamos con más, Priscila.